hola a todos bienvenidos a mi canal rocío recetas tuneadas donde encontrarás recetas dulces y saladas hoy te traigo una tortilla enrollada de verduras vegetariana así de manera fácil y rápido vamos a prepararla para ello tenemos aquí una sartén vamos a echar un chorrito generoso de aceite de oliva y lo que vamos a utilizar son verduras picadas yo ya las tengo listas tenemos espinacas que las he cortado pequeñitas también tengo una zanahoria rallada un trocito de puerro media cebolla picada todo ello vamos a hacer un sofrito primero para ello ya vamos a sofreír lo primero la cebolla y vamos a dejarlo un momento de que vaya cojiendo un poquito el color lo bueno de estas tortillas es que lo podemos comer ya sea entrante ya sea para poderla comer el desayuno utilizarla para una cena es muy práctica la verdad ahora echamos los puerros lo he cortado pequeñito vamos a seguir sofriendo un poco fuego medio no fuego alto para que no se nos queme y no se nos bronce demasiado la cebolla fuego medio una vez que lo tengamos más o menos un par de minutos ya lo veis que están dorados vamos a echarle solo la zanahoria la espinaca no vamos a terminar de rogarla un poquito la dejamos la removemos mientras tanto vamos a poder batir ya nuestros huevos para ello vamos a necesitar tres huevos en mi caso son grandes en la talla l diríamos y lo que vamos a hacer es ya es echar la sal un poquito de comino si os diste cuenta en el sofrito no hemos echado sal porque lo vamos a echar aquí en el huevo vamos a batir muy bien la verdad que no tiene misterio es simplemente es hacer una tortilla y en vez que sea de la manera tradicional que es redonda lo único que haremos es poderla poner enrollada que a la hora de la presentación pues de verla de otra manera aunque es una receta tradicional que cualquiera seguramente lo ha hecho y la ventaja de las tortillas es que podemos optar a la variedad de verduras que uno pueda tener en casa esa es la ventaja aquí vamos a añadir las espinacas no lo hemos puesto en el sofrito vamos a añadirle directamente aquí a los huevos que hemos batido y lo restante de las verduras que hemos pochado es verdad que podemos ponerla directo todas las verduras picaditas y ponerlas en el huevo batido para poder cuajar luego nuestra tortilla pero si en este caso lo he hecho de esta manera porque cogerá de todas maneras mejor sabor nuestras verduras y antes lo hemos echado un poco si tenemos tiempo claro si no de la otra manera también es válida así que aquí lo único que haremos ya es poner un chorrito muy pequeñito a nuestra sartén para que no se nos pegue y ya prácticamente tenemos nuestra tortilla nuestra tortilla que enrollaremos bueno ya ahora como os comenté lo ponemos ya en la sartén las el fuego sigue siendo el mismo no le hemos puesto mucho y vamos a añadir ya toda nuestra nuestro batido lo que haremos es que a medida que vaya cuajando vamos a irla enrollando porque si de primeras ahora la movemos no se nos va a hacer porque lo único que conseguiríamos es que se rompa y se parta ya hemos esperado un poco y como han visto en la parte de la base ya ha sido cuajando así que de esta manera vamos haciendo el espacio para ir enrollando y lo que vaya quedando en la parte superior pues siga cuajándose entonces de esa manera lo que va a hacer es formar un buen enrollado así que poco a poco con paciencia si tienen una sartén que sea cuadrada estilo plancha pues será mucho mejor evidentemente para la hora de enrollarla pero en este caso os muestro que también nos vale si tenemos una sartén redonda con muy corriente así que hemos esperado otro poquito que se vaya cuajando y seguimos dando la vuelta no te olvides que si es la primera vez que visitas mi canal te animo a que puedas suscribirte a activar la campanita que te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo que es una vez a la semana y deciros también que agradezco muchísimo a todos los que me apoyan con la visualización dejando un me gusta si es posible un comentario y tienes más vídeos en mi canal tienes así vídeos muy rápidos muy prácticos también tienes con recetas que no son muy complicadas recetas sin horno así que te invito a que puedas echar un vistazo ya casi lo tenemos nuestra tortilla como has podido visualizar puedes simplemente ir dando la vuelta con cuidado para que no se nos rompa y sobre todo pues dejar que se vaya a dorar y que cuaje para que en la parte de adentro no se nos vaya a quedar cruda que a la hora de romperlo o en este caso vamos a ponerlo a rodajitas vamos a cortarlo diríamos a ver de romper a la hora de cortar las rodajitas no no vaya a quedarnos cruda nuestra tortilla y que en este caso no conviene bueno no es como una tortilla de patata que algunos pues nos gusta que estén un poco jugositas bueno pues aquí ya lo tengo lo vamos a poner ya para cortar yo lo tengo aquí en la tabla de picar lo vamos a cortar diríamos a rodajitas y simplemente así ahora de acompañarlo pues si quieres acompañarlo con unas salsas ya sea mayonesa que hecho lo que veas mira cómo queda por dentro lo bien cuajadito que está las verduritas así que es fácil es fácil de repente hasta un momento en el que no te apetece liarte mucho en la cocina de preparar algo muy elaborado para cenar aquí ya lo tienes muy práctico bueno muchísimas gracias una vez más por por visitar mi canal aquí te muestro más de cerca cómo nos ha quedado la verdad que soy sincera a mí la zanahoria no me gusta para nada pero si lo veo de esta manera aún lo tolero y lo como así que bueno una vez más nos vemos en el próximo vídeo adiós